Algunos motivos del por qué la gente no va a una iglesia. No puedo ir sin primero organizar mi vida. Fue en la iglesia donde he conseguido organizar mi vida. La iglesia está llena de hipócritas. Y siempre habrá un lugar para uno más. Lo único que les importa es tu dinero. Yo les importo, no mi dinero. ¿Hay algún requisito en cuanto a la ropa que debo vestir? Sí, el requisito es, usa algo de ropa. Me siento un poco incómoda en la iglesia. Al principio estaba incómoda, pero luego me sentí como en casa. No estoy segura si creo en todo lo que tú crees. Pero aún así puedes pertenecer. La iglesia es para hombres afeminados. ¿Qué has dicho? Si me conocieras y supieras lo que he hecho, seguramente me rechazarían. Si me conocieras y supieras lo que he hecho, no estarías tan preocupada. Puedes venir a mi iglesia, aun cuando te hayan traído. Católico. Pentecostal. Testigos de Jehová. Judío. Mormón. Adventista. Misteriano. Presbiteriano. Iglesia de Dios. Budista. Un poco de todo y a la vez un montón de nada. ¿Ves? No se trata de una religión, se trata de una relación. Así que te invito, ven a mi iglesia. Donde nadie es perfecto. Donde los principiantes son bienvenidos. Donde el aburrimiento es opcional. Pero donde la gracia abunda. Donde el perdón se ofrece. Donde la esperanza está viva. Y donde es normal no ser tan normal. Es verdad. Es verdad.